Música 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 República de Irlanda en el torneo A ver como tenemos al equipo Rodri No puedo poner a Rodri por doble alvarilla ¿No? Vale, y a quien ponemos Rodri Ponemos Ay, el sofá se ha recuperado Se ha recuperado Se ha recuperado A ver, es que me abstengo por ahí Sin convocar A ver, no tengo a nadie, eh Sin convocar ¿Qué te pasa, Kiro? ¿Qué te pasa, Kiro? Tengo Un medio Un defensa Luca, bueno, Luca para que también pueda ser la defensa Podría ser la defensa Ya te la Bule Bule Bueno, ya está Venga, vamos Vamos con todo A ver si ganamos el torneo Pero madre mía, empiezo Hostia, República de Irlanda Con lo mal Que lo pasé República de Irlanda A ver, mínimo uno tramo que a las primeras Venezuela Y República de Irlanda Es que es complicado Es complicado A ver si se recupera Alguien de aquí Bueno, vamos a... vale Vale, eh Vamos a correr Vamos camino del mundial Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr La intervención del portero Ver, pero que ha hecho Perdió ese balon Vamos al centro Ohhhh, qué bueno Que bueno Qué bueno Clásico gol con efecto por en medio, que bonito, se ha tirado pero no ha podido, no ha podido con su alma, no ha podido con su alma, pues me alegro de Nike que te haya picado un poquito las ganas de recuperar a la miga Ah, en la miga tienes yo creo que el catálogo más completo de la historia del videojuego, quizás bueno en Super Nintendo también, ¿no? Tienen algo inmenso, pero se repite en muchos géneros Oh, que calidad, que el torneo es nuestro, torneo es nuestro, un segundito Se me activa aquí en el fondo este De video, ahí, ahí, vale Ya Este sería el torneo este de... el... el idealito, ¿no? El idealito ese... Como se mata ese O sea, es que Chile me ha metido un panzón, eh Un saque de banda La juega en cortito Bien, ha encontrado un compañero y a la tienda... Ooooooh Rek, 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 rek Uy Eh, uuuh, que pase Me cache la madre Y hace 8 se me ha lesionado No puede ser Y ahora, ¿quién pongo? Ah, que pringado pongo yo, porque no puedo sacarlo ahora Uuuh, que buenazo, vamos a cambiar, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar Ah, va, ¿quién tengo por aquí? Alguna de acto me vale El gallas lo podríamos poner perfectamente Incluso un loco a Vázquez Edric está lesionado, vale Pues vamos a poner... A gallas, vamos a poner a gallas, ahí Yo creo que lo puedo hacer bien ahí Yo sé si me lesionan corriendo Yo creo que es porque a lo mejor tienen mucha edad, eh Tened en cuenta que estamos ya en 2033 Y yo creo que es por eso Por eso, no, no, no Por eso a lo mejor No sé, no sé Uy, ya, el larguero Encuentra un compañero para pasarle la pelota Ah Recibe el pase Un poco macho A ver si se recupera Gerard Romero porque... Murata, ¿sabes? Murata metió otra cosa Qué maravilla, qué maravilla Qué fantástico Ahí, ahí, ahí Ese balón puede dar resultado Se la toca Ay, fútbol, fútbol control Ahí ¡Uf! 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 Otro lesionado Una leche, eh, seguro que me han lesionado Me han lesionado a gallas Que es que no traigan lo puesto yo Que es que cuando pone a jugadores fuera de su puesto Voy a seleccionar corriente Vale, vamos a cambiarlo Ya no sé... Ah, su zati es seleccionado, pero bueno Este juego es demasiado realista, ¿no? Es una grabada Partido y medio Pobrecito, su parte Por cierto que te pueden bajar este juego para... para la miga, por si tiene la miga de verdad Va a jugar en emulador Qué extracción Lo de los comentarios, no sé, es que no creo yo, no que se puede, creo que sí, pero no sé yo si están metidos para la miga, pero... ¡Uy! ¡La reciben! Bueno, esto parece un rondo ¡Buena ofensiva! ¡No! Ha sido una entrada dura, pero el árbitro dice que sigue al juego Eh! ¡Pero por hoy no acompaña la jugada! ¡No! Llegó, otro leccionado ¡Va a intentar meterlo! Yo la falta en este juego y no sé cómo se tira en vivo Con la puntita Con la puntita Bueno, primer partido del torneo Que es lo importante La vamos a ganar Yo no sé para qué hacer en una liguilla Tiene vuelta esto Venezuela Vale, tengo medio equipo Lesionado Lucas Vaca va a andar con guay No, no, no Ya está, ya, ya está bien Antes estaba mal, ahora está bien Ay, Pedri está bien Que Pedri Bueno, si me va Mejor que lo pusiera aquí, ¿verdad? Y esto Ninguna de las dos está bien colocado Pues entonces Tengo en su fati lesionado Pues es que no tengo nada Sin convoca no puedo Porto está lesionado Bueno, ya está Vamos a cambiar los uniformes Vamos a ello Vamos a por ello Lo de la Eurocopa fue muy raro Un disparo lejano Mi portero salió Prácticamente fue una traición Se ve ahí el soborno La ven soborno a mi portero Tiene en la posición de la pelota Es suya Se la devuelve Y Corte No 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 Voy a ir al segundo palo Gol 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 Es difícil Estar con la guerra Buena Que buena Vamos a ganar Esto el Nintendo No se lo ha inventado Pero bueno Pero que paradón Excelente intervención Del portero Esto le va a dar confianza Que buena circulación de balón Que lástima que no haya acabado en gol Esto vamos a hacer uno Venga Vamos a intentar Minuto 20 Estos míos Estos míos Wow Oye Es que Murata Parece que no Pero En el juego este Está muy bien Recibe el pase Y ataca peligrosamente No Coge la Vale Ya está Recibe el pase Ah, van también abriendo el campo Vale a todos Y casi casi la pillo Que bueno Que remate, ahí con la puntita Ahí pa Portero se la ha comido entera Bueno, este torneo ya está ganado El último partido lo podemos ahorrar Y jugar la clasificación Al mundial Eso es muy importante No sé qué punto me darán, pero Hay que tener en cuenta que me habían hecho ya media advertencia Al no ganar la Eurocopa No Qué bien tocan Qué espléndida parada De nuevo el compañero No ha pitado Se falta, me lo he lesionado Me lo he lesionado No No, no he hecho el canto He tenido un mil lesionado Se hizo grande el portero Memorable parada del portero Corre, corre, corre No Atención al contragolpe Cache la va Han portado otro saque de banda Esto no se puede dejar pasar Me lo he lesionado seguro Ah, por no Oh, qué me lo he encontrado Pero bueno, porque son tan guarros Bueno, ya te la vamos a asegurar el torneo Easy No Dios No 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 me voy a mirar si me lo he lesionado De igual No Logro superarlo La recibe Buena idea Que maravilla Bueno, pero bueno Claro Venezuela Si no tiene las palabras Ni para zapatillas Bueno, España ya mismo No tiene tampoco Los futbolistas todavía sí No, mi carrera está siendo furgurante No me lo podéis negar Trapas a seguida Campeanos de Europa De Liga De Copa Luego Pero por colaborar Supongo yo Bueno, jugamos contra Oman Vamos a asegurar El trofeillo Pero República de Irlanda Vale Vale Estos no me deberían de dar ningún problema Mira, ya se ha recuperado Gerard Gerard Moreno Sustituimos a Aspa Sabes que más hay Se ha recuperado Rodrigo Rodrigo no va a jugar nunca más Por lo visto Podría tener prohibido Venga Capo randón Muy bien Muy bien Vamos a recorrer Buen control de la pelota Voy por toda la pelota La he perdido Continúan con la pelota No, ahí no No, allí hay Buena idea Son muy malos Debería Debería de ganar Esto por golear Debería de ganar Esto por golear Lo que pasa es que Cuando digo eso Normalmente no sale la cosa bien Pero Son bastante malata No me lo creo Uy Digo Que me llega Me meto con un gol Lo desgraciado esto Pues sí Ah Esto lo tengo que Golear Por mil golas Por ciento mil Por ciento mil golas Qué bien Se la ha devuelto Oye Hostia No quería hacer eso Juro Que mi intención No era esa Ya hombre Buen robo Y además Posesión de la pelota La juega en cortito Pude El balón es suyo Y para hombre Bueno Vamos ganando Le vamos aplastando Y dominando A esta gente Como Balcadia Quien sabe como Balcadia y Barça Ha empezado ya Supongo que ganará El Barça Si tiene las cuantas Bien pagado No, no, no 0, 0 Hombre Si han pagado La factura Supongo que ganará El Barça Esa lacra Ya no se la van a quitar De por vida Ya Juega por abajo ¡Eh! ¡Oh! ¿Por qué Murata? Que bien juega ¿Eh? Que maravilla Que maravilla En este juego Como Con la pierna Sí, 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 sí Con otro, otro, otro Bueno, un torneo de mierda Internacional Que por cierto Me ha metido cuatro Chile Seguro que Chile Me toca En el Mundial Y Se me ha escapado No, no, no Se ha desionado No, no se ha desionado Se ha desionado Me ha faltado Que se hubiese colocado bien Se quiere matar Hasta la cocina No Hasta el dormitorio Se quiere matar Aguantan Abriendo bien El juego Nada Todavía Tienen la posesión Venga Vamos en dos directos Un poco Me hace parte De la cabeza Ahí Es que estos son Estos son de Unibes Muy bajo Sigan, sigan Dice el árbitro ¡Dios! Se reanuda el juego Sacando de banda Botalón, ¿no? Bueno, el torneo ha ganado Al menos Los árbitrosos no Pero ¡Oh! Ah, es verdad ¿Pero el Barça era mañana, bravo? Creo que me equivoqué ¿O no? El último Andado en contra Me he equivocado El Barça era mañana Era el lunes Abuelo multimedia Estamos muy Contentos contigo Bueno, Plisit Sería muy 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 agradecido Bueno, no sería Para la perdona Pues a ver Que grupo nos ha tocado El grupo E Canadá Polonia Senegal Ya pues Nuestro grupo Es sencillo El único Que nos puede dar Un poco de trabajillo O Canadá O Canadá O Polonia O Polonia O Polonia tampoco es mala Luego el grupo de Argentina Y Alemania Es fuerte También Nigeria Nigeria no es mala Luego Brasil 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 Dinamarca Marruecos Escocia El grupo C es fuerte El grupo B El grupo B Bueno Sí También Está bien Y el grupo A Francia Italia No se ha clasificado Un poco de peleilla Esoca Barra Baja El Barra Baja Grande Comenta Porra Cae en la final No, que coño Voy a caer en la final Hombre Si aquí en Tilla Se ha muerto ¿Qué es lo que le ha pasado Aquí en Tilla? O sea De camino Al estadio Se ha caído Del autobús Y los han atropellado Que lo que le ha pasado Si estaba bien Hace un segundo Que lo que le ha pasado Estaba Estaba muy tranquilo Ese hombre Bueno Tengo a Llorente Pazas cambios Vamos a poner a Porto Aquí Que no me fío Un pelo Que me lesionan Los delanteros Venga Vamos a quitar Vale Vamos Tres partidos A ver como nos va En este Mundial Vamos a poner el Mundial Por nuestro segundo Barra Baja Grande Comenta Ha pasado Un bote de Colonia Ha pasado Un bote de Colonia Se ha arrasado el pie No Que bien empezamos Que maravilla Que maravilla Morata no falla Morata Que pierna izquierda Tiene El tío No 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 Ahora Libre Ahora Está Libre Ahora Está Libre Muy buena Morata Este Morata No falla Morata Hasta que se sale Del Pelicoide Lo importante es no perder la pelota ¡Peparado! Ha fallado Morata falla, también puede fallar Metal Slug, pone ahí Ha evitado la policía Metal Slug, pero... Metal Slug Que juego la amiga ese Pues... No, 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 no Ya, me ha ido al poste ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, hombre! Sí, 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 Pedro Pedro y Rodri Pedro Pedro y Rodri Son dos enamorados acuerda de esa serie, no me acuerdo como se llamaban, pero Pedri y Rodri pegan Pedri y Rodri No, 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 tío, que fallo Juana, era Juana, aquí yo la introducí con un nombre muy castizo, muy guay Juana, Juana y Nene La serie va, penalti, penalti, villanato Penalti, Juana y Sergio, Juana, el nombre más bonito que hay en todo el idioma español Juana, no podrás escoger otro nombre más molón, Juana Alfonso, Alfonso Alfonso ¿Quién más? Para un nombre guay de hombre Alfonso y Fonseco Alfonso y Fonseco Son dos enamorados Como en la canción de los mojinos, ¿no? Un maribón Un maribón Y Alfonso Es que esta canción, el disco ese de los mojinos Que hacía, ostia Del cura Me cae, que empieza muy espectacular, ¿eh? A ver A mí no me gusta que se metan con los cura Hombre, es que va a ser imposible, ¿no? Hacerlo Me cae con el cura Mi padre, por ejemplo Mi padre, no sé O sea, mi padre se llamaba Alfonso Pero realmente el cura le puso el de Alfonso Y dice que yo no me voy a llamar O sea, yo Yo en cuanto pude A él le llamaba a todo el mundo Alfonso Pero al escogerse lo cambio Alfonso Es un número No es feo Como Un nombre masculino mola Alfonso Con dos Y con la de macho arfa Además el significado está guay Creo que es guerrero totalmente preparado para la batalla Alfonso Guarramón, no Marimón 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 era el de Era Guarramón, no El nombre era Marimón Decían me cago en el cura Unda barrena Unda barrena Por Lucas Vazca Que yo creo que Lucas Vazca va por la derecha también Vamos a ver No me ha visto retorcerse en el suelo Mardini Me cago en la leche Mardini Que era lo más surdo El comentarista más surdo Bueno, nada Este mundial Vamos, vamos bien No fue como en el otro Tampoco es que esto sea muy buena Pero bueno Luego llegarán a Chile Y me meten a Tiene la posición Si le he pegado con la boca en la Con la, con la bota en la boca Si Siempre atento El portero se anticipa Intentan sorprenderles Y Vale Se le ha escapado Ansufati Está regulero Pero Oye Ansufati Está regulero ¿Y por qué me asusto Si voy 0-5? Pero ¿Por qué? Bueno, no quiero que me meta ni un lado Ahí Coño, estaba asustado ¿Por qué me asustaré tanto? ¿Por qué me asustaré tanto? La cortó con facilidad ¡Uah! Ahí está Ahí está Victory Victory Bueno, tengo lesionado, ¿no? No hubo discusión No, no, no Ni pienso ver Ni Ni siquiera La estatística No me hace falta No me entra Que Senegal Spain A ver Yo Antes había un Ah, Nacho Nacho se me ha lesionado Pero ahora Está Este bien Cambia Mata Y ahora En teoría Tendría que ir La cosa mejor A ver Quintilla Iván Quintilla ¿Y este dónde juega? Iván Quintilla Este ¿Qué lo ponen tan bueno? Iván Quintilla Vamos Vamos Ahí Por Por Tu Nacho Lo cambiamos Cuando se volcaron Qué tontería Bueno Vamos a sacar A Gaia Que tenga ahí Un poquito de fondo del armario Sanaga Voy a jugar el partido Pero porque soy un cagón Tendría que emularlo O si No tendría que Me tendría que ahorrar Esto Guarramón La canción Empezaba Me cago Me cago Me cago Me cago Me cago Me cago No 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 Eso está Eso está Esta roja Puerta atrás Sin balón Y le ha revintado La rodilla ¡Chua! No era fácil despejar esa pelota, Carlos, eh No Bien, ha encontrado un compañero y ahora tiene que elegir Ay De nuevo al compañero Sí, pero dispara, mamá Uy, tío, morata, se me ha lesionado Bueno, pues, a ver si me la puede devolver Uy Uy Callo, pero el árbitro no ha pitado nada Me cago en el cura Me cago en el cura Ay, hombre, es que ese disco lo escuché mucho Tenía mucho éxito entre mi grupo de amigos Tenía mucho éxito Nos llevábamos a toda la excursión Cada vez que íbamos a tomarnos No íbamos de parado Porque aquí cuando nos vamos al campo Nos vamos de parado Nos llevábamos siempre el radio cassette Y poníamos siempre el disco de los mojinos Mientras estábamos ahí charlando Qué tiempo, qué tiempo Éramos felices Y no sabíamos Qué bien tocan Qué bien tocan Disparada Mucho, qué suerte Qué putra Qué putra Vamos a cambiar la morata Que no quiero que se muera A ver, ¿quién tengo aspa? Tengo aspa Aspa Mola 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 No quiero que se muera morata Hasta que es mi killer Que ruido morata killer No tiene más alternativa que cambiarle Porque la lesión puede ser grave No puedo más de repetición, ¿verdad? Bueno, ya no Qué suerte Qué chorra tenía Venga, ponga el cure Pobrecito Corre, corre, corre Es desgraciado No, no, no Se narga Tienen que correr Porque para ella comprar pan Es persigue un león No, nada de eso Qué incultu soy Qué chenofón Chenofón Me gusta la palabra chenofón Oh, qué parado Chenofón Uy Igual que aquí, ¿no? Me decías Bueno, es que en España Ni suerte Porque van a comprar pan Vestido de flamenco Está coneando Por la calle Está coneando Se me ha pagado el monito No puedo Vamos a estar coneando Toreando Vamos a toreando A comprar pan Lo peor de todo Es que en muchos países No se compra pan Cosa que tendría Casas de Elite Internacional Y para Marchu Tío, yo no entiendo ¿Por qué se queda con la pelota Tanto rato? No se acaso Es contra de tu país Traidor Siempre atento El portero se anticipa Y corre, corre, corre ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No, 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 no No, no Manos más, eh Manos más que hasta No son malos Porque si no Yo iría perdiendo ya Por lo menos Por un par de golas Porque ¡Ugh! Esa combinación era buena ¡Oh! ¡Eh! Es una penalti, eh No he protestado Por el medio ¡Ah! Carga exagerada Indica tiro libre Corre, 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 corre ¡Ah! Bueno, hemos jugado bien Lo que pasa es que Yo creo que tengo Alcúl lesionado Como Morata Qué ruido Morata Está quedado lesionado Lo cual Me ha llegado a defensa Ahora, próximo partido Croacia-Belígica Yo digo que gana Croacia Toma, me he empatado Cuanta Croacia En el grupo F Tía, ese grupo no lo había visto Hay más grupos Espérate Pero bueno, cuántos equipos hay En el mundial Coño Ah, Italia se ha clasificado Vale, yo pensaba que no se había clasificado Pero, ¿y Alemania? Alemania Alemania no se ha clasificado Ah, está ahí el grupo de contra Vale, bueno, entonces los grandes Francia es la que no veo, ¿no? Vale, Francia Norte Francia El grupo A Bueno, aunque estábamos a partir de la cosa A ver, Colacia-Belígica Serbia-Portugal Yo creo que Portugal Y empate también, pero bueno A ver, Suiza Hostia, Suiza es con la bien Suiza Suiza Suiza, ¿no? O sea, Suiza, sí Italia Camerún-Turquía Camerún O sea, empate Pero bueno Corea-Darso México No es cierto Ni uno Marruecos-Scocia Escocia También empate Pero bueno Estos grupos Acá están muy peleados Irán Nigeria Bueno, eso es imposible Adivinar Quien es que Canadá son Canadá-Polonia A ver Yo creo que Polonia Empate Entonces Eso me conviene A ver Suiza Estados Unidos Supongo yo que Estados Unidos Debería de ganar Pero Como no tengo ni puta idea Hungría Eso que es Costa de Marfil Australia Colombia Hasta afuera Ponemos a Quintilla Voy a sacar a Morata De De la convocatoria Nacho Está bien Tengo ahí a Torres Aquí en Tingo Yo hay defensa Ahí atrás Rodri 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 está bien puesto Ay Yo creo que Rodri No está bien puesto Pero venga Va a cambiar el pantalón Dice Gato A Opel Vamos que esto está caminado Estamos ya en Cuarto No Ufff Ufff Madre mía Contra Cogela Está lesionado Está lesionado Se ha lesionado Parece que va Como muy lento Hay uno por ahí Que no me mola Como fluga El balón es suyo No Buena ofensiva Vaya partido Uff Vaya partido Se ha adelantado Quiero Ahí Ahí No 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 Se la han dejado quitar Corre 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 Ahí Todavía Tienen la posesión Ah He pasado Demasiado rápido Excelente parada Lo ha hecho muy bien Vamos a ver Si esta es su ocasión Vamos a ver Vamos a ver Y aquí parada Que paradón Uff Que golazo Madre mía Vaya parada Vaya golazo Vamos a meter Hago un Se desentendió De la pelota Libre directo Me ha lesionado No Buena jugada No Mal 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 Estoy haciendo Estoy haciendo mal partido Que mamá Hace muy bien En mantener el balón Ya Joder Que duros son Hasta los polacos ¿No? A ver Tengo algún lesionado ¿Qué le pasa a mi jugador a la leche? Ahí 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 Hostia Madre mía Voy directo De la pulsa Me van a echar De la selección No, no, no No, no, no Hostia Pero es que hay uno en el centro del campo Que no va bien Hay uno en el centro del campo Que no va bien A ver A ver ¿Quién está lesionado? Me caché la más hostia Estoy en peligro ¿Eh? ¿Y qué? Ya ve al píri Que es que también tengo piscina Y cago en la máquina Me he dado cuenta Tenía que Haberlo estrellado del equipo Si estaba un traidor Venga Tengo otra para tú Que me hago caca Tengo una de estas De nuevo al compañero Vamos a cambiarlo Vamos a cambiar a pique Tengo a Nacho ahí, ¿no? A Nacho De que yo el seguro Que tengo de aquí Allá Hostia Que a Nacho lo quité, ¿no? Vale, bueno Tengo que tener a alguien Por aquí Para hacer la sustitución Puedo cambiar A Lucas Vázquez por ahí Cambio a Lucas Vázquez Por Llorente Llorente, ¿no? Tengo a Llorente de defensa Vamos a probar Hostia Y me he adhesionado Claro Hostia, Lucas Vázquez que me he adhesionado Ah, no Pero bueno Pues No tengo a nadie más Tengo Ah, tenía torre Me he dado cuenta De que tenía torre Parece que no le cuesta Mucho seguir adelante Seguramente que el técnico Tenga que cambiarle Oye, macho Oye, macho Oye, macho Oye, lo tengo que complicado ¿Eh? Creo que este se pone con cuatro puntos Uuuh Uff Suelto, tío Ahí Muy difícil Que yo levante este partido Pero difícil Buena idea Oh Intento asegurar Y no No, no me diga Oye No Lo voy a soltar No, no ha soltado Madre mía Tras cero No, que acabe ya Joder Madre mía Este mundial No hay ningún día ¿Eh? Con Polonia Imagínate Imagínate Que juego Contra Francia Alemania Con adapta Que está muerto Y que Vamos a sacar Por Puyol Este Por Nacho Y ¿Qué más tengo por aquí? Nacho Es que se me ha lesionado Morata También Tiene la cosa Vale Otra Aquí ponen Que incluso lesionado Y con 50 Atacos A General Piqué Mejor que Nacho Pues yo no lo veo Atac así Vale Nacho está bien colocado Pero Llorente No está bien colocado Vale Vale Tengo dos delanteros Lo que pasa Que la defensa La tengo regulera No Pues este partido Que ganas Estamos en peligro Oye Che Oye Una defensa tienen actos, ¿no? ¡No! ¡Una leche! ¡Sí, suéltala! ¡Tiene que elegir! ¡Avanzan bien abriendo el campo! ¡Oh! No, no le ha dado suficiente efecto. No es tan bueno. Voy a cambiar de lado a Lerard. ¡Buena ofensiva! Voy a cambiar de lado a Lerard a ver si lo hace bien. Vamos a cambiar de posición a estos dos. Parece que no es tan bueno este con esa pierna. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Oh! ¡La saca al pie! ¡Serina! ¡Recibe el pase! ¡Hallado al compañero! ¡No he llegado a tirar entre los traspalos ni momento, eh! ¡Me lo han detenido todos! ¡Hipa! ¡Hipa! ¡No puedo ganar empate! ¡Sí, que de empate! ¡Para que nada se pone con tres puntos! ¡Vale, no! ¡Sí, que de empate en teoría más! ¡Porque el otro tiene uno! ¡Si ganara a Polonia se pone con cuatro! ¡No, no sé! ¡No sé! Yo creo que lo suyo gana de puntos y ya está ¡Ah! ¡Mal! ¡Es que defiende muy bien este equipo, eh! ¡Bien sentido! ¡Mamor! ¡No ha pitado nada! ¡Ya me cago! ¡Un fallado en su contra! ¡No! ¡Corre! ¡Oh! ¡Y ahí! ¡Y ahí lo que me ha costado! ¡Qué bárbaro! ¡Ya, hombre! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Juega por abajo! ¡Esplendida parada! ¡Vamos! ¡Qué bárbaro! ¡Una jugada inteligente que da lugar a un buen ataque! ¡Bien defendido! ¡Vamos! ¡Un ataque! ¡Bien peor! ¡No, no, no! ¡Estaba solo! ¡No era mal! ¡Iff! ¡Iff! ¡Tienen la posición de la pelota! ¡Es suya! ¡Bueno! ¡Esto parece un robo! ¡Uy! ¡Era más difícil de lo que parecía! ¡Abal, macho! ¡Bueno! ¡Pero ya está, eh! ¡Estoy clasificado! ¡Pero bueno! ¡Ya nos queda! ¡No se queda! ¡Ya está! ¡Ya hemos acabado! ¡O hay vuelta! ¡Que hay vuelta! ¡No! ¡No sé! ¡Tío! ¡Pues tú primero! ¡No jodas! ¡Pues ni empatado! ¡No! ¡Que no he jugado todavía! ¡Vale! ¡Aquí me ha tocado! ¡Hostia! ¡Alemania! ¡Me cacho! ¡Alemania! ¡A ver! ¡España-Alemania! ¡Joder! ¡A ver! ¡A ver cómo tenemos al equipo! ¡A ver si Morata ha vuelto a la vida! ¡Hombre! ¡Menos más! ¡Qué aburrido! ¡A ver! ¡Lo ponemos por quintilla! ¡Ponemos este por Portu! ¡Es que todavía está enfermoide! ¡A ver! ¡Tampoco creo yo que me baje mucho nivel! ¡Ves! ¡Los que tengo! ¡Eh! ¡Este también lo vamos por! ¡Este lo podemos sacar fuera! ¡No! ¡Vamos a quitar allá! ¡Y dejamos a Lucas Vázquez! ¡Hostia! ¡Uff! ¡Ponemos! ¡Verdad tú! ¡Verdad tú! ¡Comodore es... ¿Es gay? ¡Comodore es gay! ¡Vamos por allá! ¡Uff! ¡Suéltale! ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Me lo vas a echar? ¡No puede ser! ¡Bueno! ¡Estoy de acuerdo! ¡Hostia! ¡Pero bueno! Esto tuvo un villarato internacional UNICEF ¡Pero bueno! ¿Esto qué es? O todo por la banda de izquierda Coge la portero Todo por la banda izquierda Madre mía La cosa está muy complicada Por ahí no puedo sacar La banda derecha va bien A ver, espérate, a ver cómo me... A ver cómo se me organiza yo No, ya me estoy entrando la ansia No me ha empezado Y cabrón, es de un Commodore por todos lados Y de Amstrad, nada, ¿sabes? Bueno, esto parece un rondo ¡Pero a ti! Posible, yo nunca me dio un gozo de facta directa Y aprecho A ver, tengo algún lesionado ¡No! ¡El banquillo quería! Aunque el árbitro ha parado el juego Vale ¡Gran intercambio ahora! ¡Despejó bien! ¡Bien! 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 Así que más suerte ¡Gran combinación! ¡Bien! Puede que luego tengan que acordarse de este fallo Ahí está Mardini Nada, nada, saca la jugada A partir de ahora, a ver si tenemos suerte Una data Que te nega más que un poco a otra gente Lo que pasa es que, claro Como ha cambiado ya, estamos en 2034 Ha evolucionado ya Y ya no se quiera ser los buenos Juega el macho Mada suerte Podemos remontarlo a toda manera Yo creo que no ha jugado también A la carta que se ha disparado 8 No ha jugado tan bien, ¿sabes? De nuevo al compañero Joder Muy bien ahí el portero Puede estar satisfecho La juega en cortito Uy Debe hacerlo mejor Vale ¡Hostia, se ha faltado! ¡Vale! ¡Cole, che! ¡Ahí no! 65 Venga Paseo por la parte derecha Puedo sacarla ¡No! ¡Vale, macho! ¡Vaya mundial! ¡La leche! ¡No! ¡Vale, 70! ¡A ver, solamente un guado, eh! ¡Qué bien tocan! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Otro a la calle! ¡Uy! ¡Y el tonto este, eh! ¡Justamente, eh! ¡Le ha quitado la pelota! ¡Guau, tío! Es que no te vino ninguna postreada ¡No te la han dejado quitar! ¡Eh! ¡Joder! ¡Ahora! ¡Esta es mía! ¡Ahí la tenía! ¡La tenía ahí, eh! ¡No! ¡Hostia, perdió! ¡Qué! ¡Basura! ¡Me van a echar! ¡Me van a echar! ¡Yo creo que me echan, eh! Aquí acaba mi carrera como seleccionador, eh! ¡A ver! ¡Está al fina de una era, eh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Venga, próxima partida! ¡A ver! ¿Quién juega? ¡Eh! ¡Nigeria, Polonia! ¡Puf! ¡Chichich! ¡Una que! ¿Quién ha pasado primero? A ver... ¡Nigeria, Polonia! ¡Polonia no ha pasado! ¡Una que ha pasado! ¡Una que ha pasado! ¡Una que ha pasado! ¡Una que se matan en los resultados! ¡Empate a Portugal! ¿Quién ha pasado? ¡Portugal! ¡Portugal! ¡México! ¡México ha pasado! Colombia, Holanda Yo lo fiero también Quien ha ganado el mundial Cuartas de final Terminada la sesión, a ver si me echan No he puesto A trabajo por tanto rol Creo que no me van a echar Estamos Muy adictos A ver, es que he tenido más suerte A ver Estamos muy disgustados A ver Bueno, pues esto para la clasificación De Eurocopa Ahora, lo vamos a dejar aquí Vaya tela ¿Quién ha ganado el mundial? No me entero de quién ha ganado el mundial No sé por qué no fue bien Bueno, venga, pues lo dejamos aquí Joder Uy, para hacerme un autogombo Tengo uno lesionado Pero Lo golazo, manito Uff Que estúpido Oh, que tonto Bueno Ya, hombre, que la mierda Tengo cinco gol Con efecto por el medio Qué bonito Lo he tirado pero no ha podido No ha podido Oh, que calidad Que el torneo es nuestro Guau Vale, vamos a cambiarlo Voy ahí al segundo palo Guau Están mío, están mío Guau Oh, que me he encontrado Son tan guarros Bueno, ya, ya Pero que me llegan Me meto con un gol No es desgraciado esto Pues sí Ahora todos tengo que golear Por el último no me voy a ganar al Barça Esa lacra ya no se la van a quitar de por vida Ya Juega por abajo ¡Y! ¡Gol! Con la pierna ¡Oh, otro, otro, otro! Ha pasado un bote de colonia Ha pasado un bote de colonia Se ha arrasado el pie ¡Oh, que bien empezamos! ¡Qué maravilla! Ahora está libre Ahora está libre Ahora está libre Ya, hombre La serie va ¡Penalti! ¡Penalti, Villanato! ¡Penalti! ¡Juana y Sergio! ¡Juana! Pero lo Mardini Me cago en la leche de Mardini Que era lo más absurdo El comentarista más absurdo ¡Uma! Bueno, nada Este Mundial Vamos, vamos bien ¡Qué bien tocan! ¡Qué bien tocan! ¡Y para! ¡Mucho! ¡Qué suerte! ¡Qué putra! ¡Y para! ¡Marcho! ¡Para! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Para el leche! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Oh, chico! ¡No, no, suelta nada! ¡No, ha soltao! ¡Oh! ¡Y ahí! ¡Potía lo que me ha costao! ¡Qué bárbaro! ¡Oh, chico! ¡Sí, qué guayatela! ¡Sí, qué más suerte! ¡No, no, suelta Anything! And every go, go, go There's all the best I'm around Tosses to Fulcate Tosses to Kutzen ¡Its in the back of a night!